Hola a todos, a la hora de comprobar la electroválvula de entrada de agua de lavadoras o lavavajillas o el agua stop utilizado en lavavajillas podemos encontrarnos que el bobinado nos dé tres situaciones una sería el circuito con resistencia, medimos y nos da una resistencia de unos 4K aproximadamente entre 4000 y 5000 ohmios el segundo estado que podemos encontrarnos es que la bobina se haya cortado por lo tanto nos dé resistencia infinita, nos dé continuidad entre sus dos terminales, de circuito abierto y un tercer estado que sería un intermedio que la bobina la medimos en la mayoría de escalas del polímetro nos da circuito abierto pero encontramos una escala que nos da resistencia por lo tanto una pequeña derivación en el bobinado este tercer estado puede engañarnos, el síntoma de avería puede hacernos pensar que tenemos la bobina en buen estado cuando realmente está abierta sobre todo si utilizamos polímetros en autoescale luego lo vamos a ver, esto sí que se puede dar más el caso de que nos falsee la medida y pensemos que está bien cuando realmente está mal pues nada, vamos a ver en este caso una bobina en buen estado como sería esta la misma con el polímetro en la escala de ohmios, la escala de 20K vamos a ver que nos da una medida de aproximadamente unos 4K vemos que la medida en este caso nos da 4,1, 4,09, 4000 ohmios vamos a ver que es el motivo real del vídeo, una bobina de un aqua stop en mal estado una bobina abierta, quemada, en este caso el aqua stop está desmontado de la máquina se le ha quitado la manguera, se le ha quitado el cable de alimentación que llegaría por la misma manguera de agua van embutidos la manguera de agua y el cable de alimentación con una funda externa en este caso ya digo, se le ha retirado la misma y si medimos la bobina inicialmente este aqua stop nos va a dar que tiene la bobina abierta en la escala de 20K no tenemos continuidad por lo tanto el bobinado estaría quemado, estaría abierto ponemos la escala de 200K, sigue abierto pero si ponemos la escala de 2M nos da una medida esta medida, si no estamos muy diestros en el tema de las mediciones nos puede dar la intuición de que la bobina del aqua stop está en buen estado cuando realmente la misma está quemada estamos midiendo en una escala muy elevada la escala de megas, de millones de ohmios cuando realmente tendríamos que estar midiendo dos escalas por debajo ya digo, esto puede inducirnos a un error si tenemos la duda por el polímetro según el que utilicemos de que la medida puede estar bien o puede estar mal otra opción es alimentar directamente con un cable a voltaje de alimentación, a voltaje de red para comprobar si la bobina abre realmente la válvula o no la abre en este caso alimentamos directamente con el cable ya digo, la bobina no abre la válvula por lo tanto la misma está averiada, está quemada en este otro caso si la alimentásemos pues oiríamos el click de que la bobina está abriendo o si la tuviéramos conectada a paso de agua como he dedicado a otros vídeos, sí que veríamos el paso de agua vamos a hacer la comparativa con un polímetro que tiene autoescala o sea un polímetro que podemos seleccionar nosotros la escala pero si no, él mismo nos da una escala automática que es el problema que puede surgirnos si no tenemos mucha experiencia a la hora de medir este tipo de polímetros puede engañarnos la medida e inicialmente pensaríamos que la bobina está en buen estado ponemos la escala de ohmios está en auto a este polímetro le quedan pocas pilas, así que es verdad y en el momento que ponemos a medir vemos que el polímetro nos marca una medida 0,9 en megaohmios 1, un megaohmio lo dicho, vemos esto y nos indicaría que la bobina esté en buen estado cuando realmente la misma está cortada esta es la pega de utilizar polímetros autoescale que ellos mismos regulan la escala de medición que si no tenemos mucha experiencia con los mismos puede engañarnos y puede inducirnos a perder el tiempo o inducirnos al error de que la bobina estaría en buen estado esta la mide de esta manera comparamos con la otra y veremos que la escala que da es mucho más baja está en la escala de los K 4,1 K cuando la otra estaba en la escala de los megas de los millones de ohmios pues lo dicho a la hora de utilizar polímetros ya lo he comentado en otro vídeo tened cuidado con el tema del autoescale ya que los polímetros automáticos pueden inducirnos a error y en caso de que tengáis dudas de que la bobina pueda estar funcionando o no de si ese debe ser su valor no puede ser pues nada aplicadle voltaje directamente voltaje de red en la serigrafía de la misma veremos de a que voltaje funciona esta es una de 220 voltios 240 por lo tanto la podemos alimentar directamente a 220 voltios y saber si la misma está funcionando está realizando el click de apertura o no lo realiza pues nada espero no haberes liado mucho que os sirva de utilidad un saludo para todos vamos a ver pronto